Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Recibe mi adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Más que a mi ser Te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Con fuego en mi corazón Con fuego en mi corazón Te busco Te busco Recibe mi adoración Recibe mi adoración Recibe mi adoración Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Mi alma Mi alma te anhela Padre Mi alma te anhela Jesús Te amo 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 Gracias.